¡Hola Tauro! Te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. Muchísimas gracias por todos los comentarios tan elogiosos. Al final de este vídeo podrás verlos. Y recuerda dejar tu comentario también. Y cuéntame alguna anécdota en la cual estos contenidos te fueron de utilidad para que las cosas fueran mejor en tu vida. No olvides que el canal necesita de tu apoyo con likes, me gusta, pulgar arriba, lo que sea según la red social donde estés viendo esto. Lee cada día nuestros 9 horóscopos temáticos. Ingresa directamente a nuestro sitio web Arcanos.com o encuéntranos en Google como el mejor horóscopo de hoy. También mira nuestros vídeos semanales y diarios buscándonos en Google como el mejor horóscopo de YouTube. Son sellos de calidad. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Comenzamos esta sesión para Tauro. Semana 42 de 2020. Dinero, negocios, finanzas esta semana para Tauro. Hay momentos en los que te sientes especialmente castigado por la vida por una serie de situaciones que no has podido controlar en cuanto a dinero. No te quito razón en cuanto a ese sentimiento, esa sensación. Lo que sí te digo es que las cosas están a punto de cambiar. Tu momento en las finanzas está cerca. Hay cosas que ya se están dando. Poderosas fuerzas comienzan a actuar en tu favor. Y es solo cuestión de tiempo para que todo cambie y obviamente mejore. Claro que aquí habrá un factor aleatorio muy importante porque por más que quieras programar o proyectar cosas, esto será absolutamente imposible. Ya te digo, tu momento está próximo. Siéntelo. Vibra con él. Entrégate a los designios de la vida y el triunfo será tuyo. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Hombre de Tauro, amor, solteros, estás perdiendo tiempo valioso en algo que se sabe que nunca resultará en cuanto al amor. Has recibido ya señales concretas de que es así, inequívocas, incuestionables, pero la insistencia y la terquedad que a veces te caracterizan están haciendo lo suyo. Ha llegado la hora ya de que te convenzas de que aquí no pasa nada y que más bien estás perdiendo oportunidad dejándolas pasar por dedicarte a quien nada te ofrece. Depende de ti reaccionar, pero recuerda que en estas situaciones el tiempo siempre está en tu contra. Mujer de Tauro, amor, solteras, muchos intentos, la mayoría fallidos, pero aquí parece haber un error central. Y es que quizá tu búsqueda de una potencial pareja no tiene el orden que debiera. Ahora, tú me dirás, pero ¿qué orden puede tener el amor si no hay nada más caótico que tal sentimiento? Sí, tienes razón. Pero digo orden en la medida en que debe haber aquí una suerte de filtro que se base en lo que ya tú sabes de ti misma. ¿Sabes qué quieres? ¿Sabes qué te gusta? ¿Sabes qué esperar de la vida y del amor? Entonces, hay personas con las cuales cualquier intento está condenado a ser fallido de inmediato. Ese es el orden que debe imperar. El orden de la selección previa que hagas. Precisamente también para no perder el tiempo. Trabajo para Tauro, aquellos que ya elaboran en alguna organización. Seguramente tú tendrás la mejor de las intenciones. Pero hay maneras y maneras de hacer las cosas. Las correctas y las erradas. La idea es que no te mantengas en el territorio de las segundas. Y esto podría ocurrir porque al descubrir que un superior está en un error, podrías hacérselo saber de una manera tal que se enteren casi todos o todos. Esto siempre estará mal. Porque en general es una regla de oro de la administración que los elogios se hacen en público y las reprimendas en privado. Ahora, en este caso de inversión jerárquica, peor aún. Entonces, di lo que tengas que decir en una parte, los dos solos. Y además de una manera tal que no suene a Oiga, usted no merece estar en este cargo. Que ni se te ocurra algo como eso. Prudencia, mesura, control. Y al final, que de esto resulte algo bueno para todos. Hombre, de Tauro, amor, parejas, vuestra relación amorosa está pasando por una etapa de bastante complejidad y complicación. Que, si no es tratada con el cuidado debido, podría desencadenar en algo peor. En algo bastante cercano ya a la ruptura. No estamos todavía en ese escenario, cierto es. Pero fácilmente podríamos llegar a él porque hay como una excesiva susceptibilidad frente a todo. Ambos están erizados. Estamos demasiado afectados por todo. Casi como quien está a punto de quebrarse. Bueno, pues en un escenario tal es muy difícil mantener la calma. Pero habrá que hacer un esfuerzo para evitar males mayores. Como mínimo, haya paz entre los dos. Mujer de Tauro, amor, parejas. ¿Tú recuerdas un tiempo más feliz junto a tu pareja? ¿Recuerdas una situación en la que incluso de la nada nacían cosas hermosas? Pero todo eso parece ahora absolutamente lejano, extraño, imposible de repetirse. No necesariamente eso es cierto. Porque yo veo que puede haber algún tipo de intento por aproximarse. Lento, es verdad. Porque ambos están heridos, cada quien, en lo suyo. Pero a pesar de los conflictos, hay espacio para la reconciliación. Es cuestión simplemente de no ver las cosas como siempre. Tratar de innovar, incluso en las soluciones que siempre se ponen en marcha. Porque seguramente tienes ya hasta un repertorio al respecto, pero ya nada funciona. Por ello la necesidad de ser creativa al respecto. Desempleados de Tauro, aquellos que están buscando trabajo. Puede que para ti no sea necesario estar preparado en ciertos conceptos teóricos que ya los asumes como dominados y no es necesario repetirlos, recitarlos frente a nadie. Y esto seguramente es verdad y seguramente también no lo necesitas para triunfar, para lograr cosas. Pero puede toparte en el proceso de búsqueda de empleo con una organización que valora mucho ese aspecto teórico, casi repetido de memoria. Bueno, pues prepárate. Si eso piden, pues dales eso, total. Estarán dispuestos a contratarte y pagarte dinero. ¿Qué más da si exigen algo que para ti ya no tiene sentido? Tampoco es un absurdo, total. Son simplemente formas, estilos. Y eso hay que respetarlo. Más aún, de quien te dará una oportunidad. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. A continuación te indico qué hacer si deseas una lectura de tarot privada y luego los comentarios de esta semana. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Ya ha llegado el momento de compartir algunos comentarios que me han hecho esta última semana. En Facebook, Diana Hernández, Géminis, muchas gracias. Excelente día, bendiciones para usted. Y un montón de rosas, corazones, muchas gracias por eso. Aquí me dice Mayelin Romero, bendiciones desde Cuba. Muchas gracias, bendiciones también. Marta Inge pone este emoticono, se tapa los ojos. Y dice, todo lo que dice es verdad. Muchas gracias por eso, Marta. Diana Hernández nos sigue comentando. Susi Pachacama Pisis, muchas gracias, bendiciones. Gracias a ti por tus palabras. Luisa Núñez, buenas tardes, me gusta su lectura, son tan certeros, soy acuarios. Bueno, muchas gracias. Aquí Bellamira Ramírez, bueno, me dice Colombia, ¿de dónde es? Envío un emoticono. Luz Bedoya, me gusta tu horoscope. En inglés le ha salido, bueno, bendiciones, muchas gracias. Aquí desde Colombia, muchas gracias. Gracias a ti. Mar Montenegro, hola, saludos desde Tamaulipas, Estado de México. Me gusta la forma como da los horóscopos, muchas gracias. A ti las gracias por tus palabras. Fiolanro, Angarita Ro, me gusta verlo todas las semanas. Desde Pamplona, Colombia, muy amable. Aquí me deja Norma Toscana. Hola, Stuart, te sigo algo más de cinco años los domingos. Felicidades, muy acertado. Muchas gracias por seguirme y por tus generosas palabras. Genma Genma, muchas gracias. Otoniel Morante, muy buenos días. Soy un fiel seguidor suyo. Muy amable por eso. Soy de Tuluá o Tuluá, no sé, Colombia. Soy Aries, da su fecha. En fin, muchas gracias por seguirme. Otoniel, aquí me sigue escribiendo. Diana Hernández, muchas gracias. Ignacia Fleitas, me encanta, creo que ha querido decir. Y ahora pasemos a YouTube. Ana Ferreira, bueno, dice que es de Sagitario y dice que hace años que te sigo y me das esas palabras que preciso, preciso. Siempre es como sale en tus cartas, siempre es. Lo que pasa es que acá con unas cuantas comas ayudaba Ana. A ver, bueno, hace años que te sigo y me das esas palabras que preciso, ya. Siempre es como sale en tus cartas. Muy bueno. Muchas gracias. Soy de Chut, Brasil. Muy amable por tus palabras. Osvaldo Pérez, que siempre me escribe y me agradece. Yo le agradezco también. Alberi Cailloria. Gracias a mi amigo Stewart. Stewart, por favor. El nombre sale en pantalla. Te llevo siguiendo por años. Muy amable. Agradezco tu fidelidad y constancia. Nayeli Olmedo. Saludos desde México. Excelente lectura. Seguiré tu consejo. Bendiciones. Gracias a ti. Luz Estela Osorio. Stewart con B doble. Tiene problemas para escribir mi nombre, ¿no? Pero sale en pantalla, en todos los vídeos. Fíjense en la esquina superior derecha. Ahí aparece todo el tiempo. Gracias por tus consejos en tu lectura. Luz Estela de Pereira. Colombis. Colombia. Sierra Correa. Ingrid Coromoto. Dice que esperará los acontecimientos. Pues que le salga todo muy bien. Oscar Arias. Gracias. Saludos desde Colombia. Mau Vaz. Siempre una buena guía. Magdalena Ojeda. Gracias. Hermoso horóscopo. Siempre tan acertado. Muy amables todos. Petit G. Te sigo desde Los Cabos. Stewart. Saludos y muchas gracias. Interesante hubiera sido el país porque Los Cabos... ¿Dónde será, no? Igual. Muchas gracias por seguirme. Dermo Consejeras. Lo sigo desde hace tiempo. Me encanta su constancia y amor a lo que hace. Se nota muy veraz. Muchas gracias. Muy amable por tus palabras. Patricia Arauz. Muy acertado. Stewart. Vaya. Escribe mi nombre bien. Gracias. Patricia Arauz. Muy directo. Concreto. Y exacto. Guau. Todo sale como lo predice. Mil. Supongo. Mil gracias. Muy amable por tus palabras. Patricia Arauz. Daniel Ríos. Muchas gracias por los consejos. A ti por seguirme. Miriam Montiel. Muchas gracias. Y muy acertado. Muy amable. Joana Hernández. Gracias. Te mando saludos desde Uruguay. Gracias a ti. Elisa Veo. Manda aplausos. Muchas gracias. Eduardo Dides. Muy bueno. Te sigo. Que te sigo. Hace tiempo soy pisciano. Muchas gracias. Beata. Bea Taladro. Bea Taladro. El mejor galván. Ya. Gracias desde YouTube. YouTube es un país. Muy bien. Sí. Tiene millones de pobladores. Edson BH23. Saludos desde Perú. Bueno, ya no se ha escrito. Recuerdo revista Pausa Cartagena. Desde Barranquilla, Colombia. Mariano Rodríguez. Grandioso. Pues esperemos cosas positivas entonces. Silvia Lambarria. Saludos desde México. Excelente lectura. Muchas gracias. Yesenia Moreira. Me encanta. Como siempre tan acertado. Gracias por todo. Por cierto, soy de Ecuador. Muchas gracias. Rosa Andújar Pinales. Tengo muchos años, supongo. Siguiendolo. Siempre me acierta. Rosa. Muchas gracias, Rosa. Tubero Mayor. Hola, te sigo desde Colombia. Es de hace un año. Tus predicciones son estremecedoramente certeras. Cruzo los dedos para que no digas nada espantoso. Pero sigue así. Sobre todo la verdad. Guau. Espantoso. Bueno. Digo lo que veo. Nada más. Tubero Mayor. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias por seguirme también. Carlos André. Gracias. Siempre ajustándolo a mi situación actual. Siempre te escucho y leo antes de tomar una decisión trascendental. Caramba. No me pierdo ningún domingo. Mi horóscopo semanal. Me encantaría que me des un saludo especial por mi cumpleaños el 14 de octubre. Gracias. Bueno, que tengas un feliz cumpleaños. Muchas gracias por seguirme y por tus palabras y por la importancia que le das a mi trabajo. Te agradezco por eso. Lucelena López. La parte del amor de solteras. Me agradó. Gracias. José Fidel. Estigarribia. Estuar. Faltarate. Muy aceptado. Supongo. ¿No? Aceptado. Tus comentarios. Los cuales tomamos como brújula de guía. Ah, caramba. Primera vez que me dicen algo así. En este peregrinar, en este bello mundo, se agradece este punto de referencia. Desde Santiago del Estero, Argentina. Aguante, Argentina. Muchas gracias. Yaza Yel Cruz. Ya tengo varios años siguiendo que perdí la cuenta, pero siempre esperaba el domingo para ver las predicciones. Saludos desde Mocorito, Sinaloa, México. Muchas gracias por seguirme. Gladys Medina Román. Hola, te sigo desde seis años. Soy Scorpio. Abrazo desde Uruguay. Muchísimas gracias por seguirme. Mariana Raquel Ramos Fernández. Hola, te sigo desde Brasil. Me encanta que me sigan. Desde Argentina. Mira, en tres líneas nomás. Uruguay, Brasil, Argentina y todos muy cerquita. Entre ellos, claro. De mí están todos muy lejos. Pero geográficamente, en el corazón, estamos cerca todos. Rosario Mesa. Mesa, muchas gracias. Bendiciones, saludos de México. Gracias a ti por seguirme. Oswaldo Pérez, me gustó mucho el horóscopo. Muchísimas gracias. Jenny Rolando, gracias por todo lo que nos dices. Bendiciones y que sigan los éxitos. Saludos, muy amable. Michelle Chestari, será Italia. Bueno, gracias. Cecilia Quispe, muy bueno, muy amable. Adela Ganriela Hernández Chacón. Desde Costa Rica, por primera vez que lo miró. O sea, ya, me ve por primera vez. Muchas gracias, bienvenida. Lorenz S. Hinojosa. Hola, desde Jerez de la Frontera. Soy asiduo desde hace años. Gracias de corazón por sus aportes a nuestra vida. Saludos, muy amable. Gracias por seguirme. Colossus Trading Academy, me suena. Hola, desde Colombia, Medellín. Un saludo, maestro. Muy buena lectura, muy amable. Rox 924, hable. Hola, Stuart, te veo. Gracias, el nombre bien escrito. Qué placer. Te veo siempre hace más de 10 años. Wow. Sos genial. Saludos desde Buenos Aires. Aguante, Argentina. Noemí May dice, jaja, Dios mío, ¿por qué siempre acierta en todo? Bueno, no tengo la culpa. Muchas gracias por tus palabras, Noemí. Katia Cristina Castrillón Coronado. Saludos de Perú. Un montón de banderitas del Perú. Te veo desde, uff, tiempo con mi mamá, aún viva. Bueno, lamento lo de tu mami. Te veíamos juntas y gracias. Muy cierto para el trabajo. Felizmente te escuché antes para no fallar lo máximo. Gracias a ti por tus lindas palabras y por seguirme, Katia. M.Q. Rúo Pizarro. Hola, Stuart. Gracias por el nombre. ¿Por qué no tengo nada de suerte? Bueno, habría que hacerte una lectura de tarot privada para saber. Ya sabes cuál es el proceso. Lo digo todo el tiempo. Marcel Arangüez. Gracias, soy argentina. Bendiciones. Gracias a ti. Bueno, y ya saben lo que les conté hace algún tiempo. Que en Google me encuentran como el mejor horóscopo de hoy. Y también como el mejor horóscopo de YouTube. El mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com. Cambiamos por de YouTube. Y también horóscopo de los arcanos de YouTube. No se olviden de suscribirse al canal. Y cuando aparece la campana, pulsarla para que reciban todas las notificaciones. Síganme también en todas mis redes sociales. Acá las encuentran. Facebook, Twitter, Instagram. Y por supuesto, lean el horóscopo de hoy. Todos los días el horóscopo de arcanos.com. 9 horóscopos temáticos para cada signo zodiacal. Nadie les ofrece tanto como arcanos.com. Muchísimas gracias.